¡Suscríbete al canal! Uno de ellos se llama Oscar Fentanes y la hace de policía. ¡Dale! El inspector Holguín. En esta película yo soy el cerebro que lo arregla todo. Este es Charlie Valentino, que en la película hace el papel del chico Damián, jefe de la banda Los Violadores de Papantla. Este es el... de Jorge Albizu. Soy el maestro Toyito Tesora. Hola, yo aquí soy Irma. Irma... Volcan. Este hombre siempre activo, esta nariz hecha hombre, es César Bono. Yo soy pasa, y no porque esté pasada, ¿eh? La escultural Vitola. ¡Ay, mamá! Este es Carlos Justis, que como verán es medio... La lindísima Diana Golden. Nuestro director de fotografía, el señor Fernando Colín. Con esta luz que te va a poner, tú vas a ver preciosa. Y este es nuestro culto y fino equipo técnico. Nuestra máxima autoridad en la película, nuestro director, el señor Alejandro Todd. ¿Con dónde mando? Oye, ya, párate de ahí, mano. Estamos listos, ¿qué pasa? Sí, señor. No muevas tanto la cuna que estás desperdando al niño. ¡Soy provinciano! Estoy embarazada. ¿Vas a ser papá? Ay, contéstame, hazme caso. Yo desesperadito leyendo tu cochino periódico. Nos tenemos que casar. Yo pienso que papá podría darnos los hoteles para que tú los administraras. Contéstame, dime algo. No, pues, yo sí me aventaba, pero primero tenemos que conocerlo, ¿no? Ay, ay, no, hombre, si así están las plumas, ¿cómo usará el guajolote? Pelado, lo confundí con mi novio. ¡Hora! Piscis viejas, todas tan locas. Menos mi mamá y mi hermana. Ah, caray, pues, ¿quién trajo el espejo? ¡Qué oble, carnal! ¿Qué pasó, hijo de su viejo? ¡Va! Hace mucho que no te sentía, tía. Muchos güeyes ni saben que tengo gemelo. ¿Cómo van a saber si nos separaron desde los ocho años? A mí me llevaron pa' la provincia, pa' León, y a ti te trajeron a la capital. ¡Qué friega! ¡Te hicieron chilango! ¡Qué gacho, ¿no? ¿Y eso qué, güey? ¡Uy! ¿Vieras cómo los adoramos en la provincia? ¡Ya! ¡Chale, pinche nopal! Puso, porque aquí sabes de qué. Aquí te voy a civilizar. ¿Por qué consigue mi chamba? De lo que sea, de plomero, de cantinero, de mesero, de albañil. Bueno, ¿se podría de policía? ¡Chale! ¿Cómo se podría de policía? ¿Cómo sí se podría? Si ser policía es un honor. Ser policía es servir a la sociedad. Ser policía es luchar por la maldad. Ser policía es re difícil, carnal. Buenos días. Oficina de Investigaciones. La entrega tiene que ser sin fallas. A tiempo y sin errores. ¿Entendido? Sí, señor. Pueden retirarse. Cuculcán 1, sector central. Cámara. Adelante, Cuculcán 1. Todos los sistemas de seguridad operando. Vamos a ir a entregar el embarque al modo de control de investigaciones especiales de México. Cámara y fuera. Para abrir la bóveda de seguridad hay que usar las dos llaves. Entonces, toma una túa. Y la otra yo. Después nos encontramos. Acuérm. 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 ¿Qué pasó? Es lo mismo que yo he dicho. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás sospechoso? Ah, sospecho que no. ¿Quiere hambre? No abre, no abre. ¡Haga al soldado! Sí. Agárrame aquí. Sí, jefe. Tú agárreme acá. ¿No le empungas? Agárrala ahí. ¿Qué onda tengo acá? Agárale la pistola. Cuidado, ¿eh? Mi gato. Mi gatito. ¿Este qué? ¡Jágrame! 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 Hijo no comprende la filosofía de maestro oriental, tu lloro te arde. ¿Qué dice? Uy, santo, cariño de tu tamalote subita. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no quieres que te recaliente el biscuit. ¡Viejo grosero! No, hijo, te la sacas. No, no, te la sacas, carna. No, derecho te la sacas. ¿Qué no? Entonces, ¿cómo le haces para ir al baño? Hijo de tu... ¿Y el qué es? Que quiero felicitar a la honorable caballero samurái por haber aprobado el examen cinta negra. Pero quiero hacer mención especial. No, 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 mención especial, maestro. Quiero hacer especial manzón aquí de joven pirocuro. Próculo, maestro. ¿Procuro? Próculo. Por eso procuro decirlo, pero no puedo. Cállate, güey. Por su brillante participación en este gran torneo. Maestro, perdóneme, pero si no hubiera sido por ser este güey, no hubiera sabido nada de lo que sabe. Usted es el efectivo, usted es el... Permítame. Soy... ¡Ay! No me bese la pelona. No, es de machos, maestro. Permítame, no tenemos con qué pagarle todos los otros. Por eso queremos echarle una porra. ¿O qué? Una porra que dijimos. Órale, órale, muchachos. Un, dos, tres. ¡A dole, muchachos, mi nave! ¡A dole, muchachos, mi nave! ¡Toyito, tolito! ¡Ey! ¡No sean culéis! Ahora van a observar un combate simulado con tres enemigos imbéciles. Invisibles, maestro. Ah, sí. Observen, invisibles. Maestro, su sable. Gracias. ¡Me lo partió en dos! Ah, no, es el cinturón. ¡Mujeres! ¡Ay, esta muñeca! ¡Es cancha, va! ¡Ay! Perdón. Perdón. Fue, fue sin querer. Fue sin querer. No, 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 qué gallo. ¿Cómo? Fue sin querer. Fue sin querer. ¿Derecho? Fue sin querer. Fue sin querer. Ya, carnal, ya. Fue sin querer. ¿Fue sin querer? Sí. Ah, esto es muy pedo. Maestro, perdónenme, pero yo le quiero preguntar algo. Su nombre, Toyito, ¿de adónde proviene? ¿Es del oriente o de dónde? Ah, sí, de Japón. ¿De Japón? Sí, ese yo lo tengo desde chiquito en la escuela real de Tokio. Ah, vince. Porque siempre en la escuela reclamaba, Toyito, te lo consiento menos faltarle a mi madre. Viejo mamón, ¿no? Somos los violadores de Papantla. Yo soy el jefe, el chico Damián. No me gusta que entren a mi departamento sin ser invitados. Y para que escarmienten, aquí hay una lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas. Buenas, ¿sabes qué se le ofrece? Este, soy plomero, fontanero. ¿Tiene algún trabajo para mí? Pues fíjese que sí, exactamente lo que buscaba. Pásale, por favor. Mire, esta verdadera tiene una gotera. Además, quiero que el agua se haga con más fuerza, más presión. ¿Cómo cuánto me cobraría, eh? Ah, no, 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 pues nada. ¿Cómo no me va a cobrar? A mí no me gusta que me regalen las cosas. Bueno, pues, que sea un cien. ¿Cien? Es muy barato, ¿no? ¿Dólares? ¿Qué? 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 Ja, ja, ja. ¡Ja, ja! Pero ¿qué demonios le pasa? Le pedí un desarmador. Pues sí. ¿Qué quiere que haga si se descompuso precisamente el destornillador ahí en la palanqueta de la espirojeta de la chapaldrana? En su parte interior. No, hombre, una bronca. El empaque está todo torcido. Ahí no se sabe ya si es hipoglúcido o hipersólido o qué onda. Pero se lo va a dejar bien. Bueno, ahí le encargo, ¿eh? Órale. Regresa al rato. Y no se vaya a pasar de listo. ¿Qué pasó, señor? Yo soy provinciano. No soy chilango. Ay, qué linda, qué chula. A ver si puede ser tan amable de aflojarme la torta. ¿No prefiere que yo se la afloje? Órale. Pero con un desarmador. ¿Y ahora usted de dónde salió? ¿Qué trae? ¿No quiere que le ayude en algo? Pues, aunque no acostumbro rozarme con la servidumbre, sí, necesito un empaque. Tráigamelo del mercado de Sonora. ¿No prefiere mejor un refresquito con piquete? Mejor sin un refresquito. Soy provinciano, soy vacilador. Yo no soy chilangón. Órale, pinche gata, movilícese. Órale. Un empaque al mercado de Sonora. Oiga. ¿Eh? ¿Ya sabe cómo se queda un pendejo con la duda? No. ¿Cómo? Mañana le dedico. Órale. ¿No llegó? Así es que dígame, jovencito, ¿por qué me abrió usted la puerta sin que yo se lo pidiera? ¿Eh? ¿Por qué? Es que, es que yo, es que yo no sabía que usted debe entrar, inspector. Yo no sabía, yo no sabía. Por poco y me mato. Tarado. A ver, a ver, a ver. ¡Súbre! ¡Súbre! ¡Ahí la lleva! ¡Súbre! Así es que o me dices dónde tienes las llaves, o te vas a arrepentir toda tu vida. Porque, óyelo bien, jovencito, no estás tratando con ningún idiota. Bueno, pues un chupe no me cae mal. Ah, ¿con música? Y ahora el marcador del clásico América o Guadalajara. América, siete. Guadalajara, catorce goles. Respetable público, hacemos una pequeña pausa, porque voy al baño. Buenas, vengo a recoger un vestido que quedaron de entregarme hoy. ¿Le dijeron? Sí. Ah, sí, del vestido, ¿no? Sí, del vestido. Pase. Gracias. Pase. Y la señora Irma, ¿dónde fue? Ah, la mandé a que trajera unas de las. Ah, ¿y de adónde me dijo que era? No, no le he dicho, pero yo vivo en Ojotepec. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En Ojotepec! ¡Chíngalo! Ahí tengo mis parientes, mis primos, los morquechos de Ojotepec. ¿De veras? ¿Me permite darle un besito en su ojito por Ojotepec? Estás rabia, Ojotepec, ¿eh? Bueno, vivo ahí, pero me cría en Boca del Río. ¿En Boca del Río? ¡Uy! Ahí vive mi abuelita Martina. ¡Ay, de veras! ¿En Boca del Río? ¿Me permite darle un besito en su boquita por Boca del Río? ¿Pero adónde nació? Bueno, nací en Culiacán. ¡China! ¡Ay, no tengo parientes, fíjese! Bueno, ¿qué pasó con mi vestido, oiga? No me cambie la plática. ¿No quiere ver a provincia, no? ¡Mi vestido, señor! Ahorita se lo traigo. ¡Señora! Señorita, si me hace el favor. No, si le hago el favor. ¡Ya es señora! ¡Ya ve! ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Es que tenía sed y pensé que era refresquito. Pues no. ¿Cómo refresquito? Pues si es puro tequila. Pero espérame, ahorita la comp... Mire, tómese un traguito de esto y con eso se alivianan. ¡Ahí así! ¡Órale! ¡Namás tómese un traguito! ¡No, es que bueno que se tomó un traguito! ¡Váis probando el vestido! ¡Ay, pinche vieja borracha! ¡Yo no sé qué ganan con tomar! ¡Miren nada más, señor! ¿Qué es esto? Esto me queda gracias. Tengo un compromiso en la noche. ¿Qué voy a hacer? Dígame usted qué voy a hacer. Este es un fraude. Ya, ya, no larguen. ¡Tanto de tos! ¿Qué fraude? ¿De qué? Pues usted lo pidió ampón. Ahora, no se le ve mal. Si se le viera mal, yo luego, luego le diría, se le ve mal. Pero pues no se le ve mal. Se le ve bien. Sí. Échese un chupe. Yo sé que usted no toma, pero pues échese un chupe, ¿no? Ahorita se lo arregno. ¿De veras? ¡Oh, pues yo así se lo doy! Este, miren. Ahí, miren, miren. ¿Sabe qué es lo que le sobra? Esto, miren. Agárrenle. Eso. Si le partimos aquí... ¡Ándele! Ahí está. Estilo vitorino. ¡Eso! Ya se le empieza a ver porque así, o sea, nadie ve, pero como que sí pueden ver o no pueden ver, pero bueno, es como... ¡Es para ver! Para entrega inmediata. ¡Órale, no! Fíjese nomás. Ahora, le voy a cortar por acá. A ver, voltease tantito. Eso ya está bien. Es el escote que... ¡Ay, güey! ¿De dónde me dijo que era? ¡Pues ya vi, ya vi! A ver, espérame tantito. Ahora, esto se lo vamos a cortar así, de manera que... ¿Qué este... ¿Cómo se llama? De la de esta. ¡Ay, no! Pues... ¡Sí se le ve bien! ¡Se le ve bien! Pero voy a hacerlo mucho mejor. Sí. Fíjese nomás. Ahora, yo puedo meter así. Fíjese que sí tengo parientes en Culiacán. ¡Ja! ¡No, jebé! ¿Qué tal es? ¡Chula! ¡Chulísima! ¿Te pareces a Ignacio López Tanso? ¡De mujer! ¡Derecho! ¡Derecho! Y me cagas bien. ¡Ah, chula! Se me sacó el pantalón. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Quedad, chula! ¿Cuánto te debo, hijo? Nada. No me debes nada. ¿Ah, de veras? Nada. Si yo le quería deber a Irma todavía. ¡Pedirme, es mi vieja! ¿Qué? Yo te estoy diciendo... ¡No me debes nada! ¡No me debes nada! ¿Neta? ¡Neta! ¡No me debes nada! Te puedes ahondar la de... ¡Gavión! Algún corrido de esos que nos gustan. ¡Órale! ¡Que se vaya bien! ¿Y esa vieja loca, quién es, eh? La mamá de Alaska. ¿Trajiste lo que te engargué del empaje? No, pues ahí donde me mandó no había. Es como... ¡Oh, no trajiste nada! Bueno, ayúdame para arreglarla esa. ¿A qué? Vamos a sopletear. ¿Tú ya has sopleteado? ¡Derecho! ¿Ya sopleteás o no? ¿Eh? Sí, ya sopleteas. ¡Sephanie! ¡Sephanie! ¿Es usted, señor? Sí, sí. Aquí estoy, señor. Pero, ¿qué ruido? Lleva como cinco horas allá adentro. Es que no quiere entrar en el empaje. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No vaya a venir ahorita! ¿Cómo no? ¡Señora! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! Es que... Ya le arreglé la regadera. Y le arreglé toda la tubería porque tiene unas húgas de agua, pero ya está. ¡Es que...! ¿Qué? ¡Chin! ¡Esa también va a querer! Bueno, pues trae yo, ¿qué o no sale? ¡Vamos a recordar nuestro jurídico nacional! ¡Sí! ¡Luchar por la justicia! ¡Luchar por la justicia! ¡Luchar por la libertad! ¡Luchar por la libertad! ¡Chile! ¡Mole! ¡Sobres! Oye, ¿qué este güey no es uno de los de la banda del chico Damián? Pues, es cosa de que investiguemos. Abusa a los carnales, a ver si no les parten sus respectivas madres. ¡Ay, mamacitas! Te estoy hablando a ti, tú, la que pares caja de zapatos. ¡Espérate! ¡Qué doble! ¡Ya bailás, güey! ¿A quién escoges de los dos para romperte la... ¡Órale, güey! ¿Dos? ¿Pues dos qué? ¿Uno y uno? ¡Órale! Ya son tres. ¿Qué pasó con su jefe, güeyes? ¿Se cuartió con nosotros, no? ¿Eh? ¡Vámonos atrás, chico Damián! ¿Qué pasó? ¿Saben qué, güeyes? Vale, chile y mole... ¡Les vamos a romper la madre! ¡Pues órale! Sí, pero no ahorita, porque somos tres contra dos. ¡No se la busquemos, güeyes! ¡Sí! ¡Sobrele, güeyes! ¿Y el chile aquí? ¿Ya se fue? ¡Chale! ¿Y hora? ¿Y hora? ¿Y hora? ¡Y hora, córrele, cabrón! ¡Órale! Y todo lo que me digas que sí... Y hasta te pongo tu garage particular y tendremos unos dos o tres Volkswagen, ¿sí? Aquí nomás da vuelta a la izquierda, señorito. Y ahí va a encontrar la refaccionaria que está abierta a las 24 horas del día. ¿Fuiste capaz de dejar a tus amigos por esta pinche camioneta? No, Charles, ¿qué pasó? Le estaba dando la dirección de la refaccionaria el riñón de oro. ¡No te hagas, güey! ¡Nos dejás solos! Pero vas a ver, llegando a la casa, te va a tocar a guarras por el mófle, güey. ¡Ay, qué carrazo! A ese yo le hago su servicio de lavado y engrasado gratis. Solo eso nos faltaba, que nos hicieras empujar, pinche montón de fierros viejos. Pero nos la vas a pagar, méndigo aborto de Ruta 100. ¡No te vayas, güey! ¡Ay, sabes qué! A mí no me gusta que me paten las nachas. ¡Ahora ahí se quedan! ¡No te vayas! ¡Hijo! 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 ¡Hijo de su pinche bella se fue! Y recuerden que de la recuperación de las llaves depende la paz del mundo. Esta es la pistola que tenemos como prueba de uno de los ladrones. Ya sabemos en qué almacén fue vendida. Y muy pronto, muy pronto el dueño caerá en nuestro poder. Está claro, ¿verdad? No, de amadres, de... ¡Atención! ¡Hijo de su pinche bella! Siempre he sido de familia acomodada. ¿Eran ricos? No, nos acomodábamos en cualquier pinche ringón allí. O sea, éramos 15 hermanos. ¿15? No, sin papá era acá. Allá en la colonia le decían la bamba. ¿La bamba por qué? Porque siempre estaba arriba y arriba. No, fíjate, éramos pobres. Bien, gacho. ¿Cómo éramos de pobres que tragábamos a la carta? Ay, todos tenían dinero. No, a la carta mayor de la baraja. El que la sacaba era el único que tragaba. Y mi mamacita, mi madrecita. Pues sí, sí tuve madre, ¿no? Mi jefecita, muta madre. Fíjate, nos colgaba en un foco un huevo estrellado para que nos diera sombra en los platos y pensáramos que íbamos a tragar huevo. Y ahí estamos todos los güeyes. ¡Ay, huevo estrellado que a toda madre! Yo me chupaba hasta las yemas. ¿Del huevo? No, del dedo. Te estoy diciendo que éramos pobres, de a madre. Bueno, olvídate de eso. ¿Y qué pasó con los secuestradores? Es que eso fue... ¿Qué pasó? Es que sufro de haber. Esos güeyes me agarraron. Estaba yo en la noche, un 15 de junio. Estaba viendo a Sabludovsky y pues dije voy a cambiarle de canal secuestrado, ¿no? Ay, llegaron esos güeyes. Me agarraron de a pollito Kentucky. Ay, ¿cómo? Una piernita por acá, otra por acá y papas. ¡Hijo! ¡Pobre sí! Fue horrible. Algunos güeyes hasta dobletearon. ¡Gacho! ¿Y entonces por eso fue que te metiste de policía? Sí. Sí. Por eso me metí de policía. Para vengarme. Para vengarme de esos malditos. Sobre todo de un pinche negro. Así, mira. Ay. No te digo, siempre es lo mismo. Por poco me matas, animal. Buenas. Perdone, ¿usted es el inspector? Sí, ¿qué se le ofrece? Mucho gusto, señor. Soy Pedro Pérez, a sus órdenes. Mucho gusto. Yo soy hermano del Chido. Ah, el Chido, ¿cómo no? Ese, más que le he pedido que me recomiende para que usted me dé chamba, pero usted es una mula, es que es chilango. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a su mamacita de usted. Le arreglé yo su carro y... y me dijo que me iba a recomendar. Otra vez, mamá. ¿Gina? Qué linda, viejita. Hijo. Ahí te encargo al muchacho. Me acaba de arreglar el carburador. Tiene unas manos divinas. Ahí le das una buena chamba. Sí, mami. Sí, 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 claro que sí. Sí se la doy, claro que sí. Ay, qué linda su madre. ¿Y ahora de qué te la doy? Pues ahí de lo que se pueda. Ah, ya sé. Mira, vas a ser ayudante aquí de Quique. Ahí tú le... Ahí se ponen de acuerdo. Vas a ser mi ayudante. Sí. Te espero en la oficina. Sí. ¡Ay! Está bien. Oh, usted... ¡Este, sí! ¿Cuántos años tiene usted, señora? Ay, pues ando alrededor de los 25. ¿Y como cuántas vueltas le ha dado? Ay, qué simpático. Pues es que soy de provincia. ¿De hecho cuántos años tiene? Ay, miren. Pues tengo la cara de una muchacha de 20. Pues devuélvásela porque ya se la está arrugando, ¿eh? Ay, qué maravilloso. Ay. Ay, señora. Huele a su cena. Ay, qué galante. No, a su cena de anoche. Pues qué tragoso pilotes, ¿o qué? Ay, qué pesado. Tururú. Ay, oye. Ay, oye. Ay, oye. Un, y... Ay, oye. Ay, oye, su mamá. ¿Y salve? Tururú. ¿Eh? ¿Quién hiciste de tururú? ¿A usted? ¿A usted, maestro? ¿Es que lo vi que estaba haciendo sus ejercicios? No, hombre. ¡Chido de amadre! Usted no se merece un tururú. Usted se merece un turururú. Ay, sí. Ay. ¿Oíste? Yo turururú. Lleva este intrividrio y enséñale todo a la oficina administrativo porque él no sirve para antes marciales. Ah, caray, ¿me van a mandar a oficina? ¡Segui! Llévalo. Y enséñale todo. ¿Todo, papá? Todo, hija. ¿Todo, papá? ¿Eh? Ay, ay, ay. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Para qué me traes aquí? Te dijeron que me llevaras a las oficinas administrativas. Bueno, pero mi papá me dijo que te enseñara todo, ¿no? Ajá. ¿Entonces qué? Estamos solos aquí, quise. ¿Vas a la mocharte o no? Bueno, ¿y cuándo le pides mi manga? No, yo pa' qué te quiero manga. ¿Vas a mocharte o no? Ay, 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 ay. Ah, sí, ya sé que te encanta este cuerpecito de boiler. Aquí me lo irá. Órale, de volada. Un rapidín. ¿Ya vas? A ver. Ya, pollito que entró aquí. Órale. Encuérdese, encuérdese. Can, 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 can. Quítate la... Can, can, can. ¡Ah! ¿Con qué haciendo pirámides? Ah, te he prohibido que juegues a Teotihuacán. Estás muy joven para piedras de sacrificios. ¡Soy tú! ¿Qué dijo? Que según la filosofía oriental, el budismo Zen, y gracias a las profundas meditaciones que hizo en la ciudad de Fujiyama, se ha dado cuenta que has querido abusar de su honorable hija, y que ahora le cumples o te raja tu madre. ¿Verdad, maestro? ¡Soy tú! ¿Qué obles? ¿Aquí vive Chagoyo Colín, alias el tío Cagancho? Sí, señor, pero ahorita no se encuentra. Va a cobrar un dinero y regresa por la tarde. Pues cosa que a mí valiéndome mal. Voy a esperarlo aquí. ¿Y cómo? ¿Para qué quiere usted a mi marido? ¿Ses que tengo una cuenta pendiente con el güey ese? ¿Sabe, señor? Con estos músculos y esta metralleta, se parece usted a Ramo. ¿Le pido un favor? ¿Sí? ¡No mames! Claro que yo podría hacer lo que usted quiera. No se lo quite porque no me queda. ¿A poco derecho que sí se aventaría un... ¡Tú, no, no! ¿Cómo chingado, no? ¿Te gustó? Pues te alivianas bien. Bien cuando tocates la marcha a Zacatecas. ¡Ay, güey! ¡Bien! Entonces, júrame que no matarás a mi marido. ¡Ay, chingada! ¿Por qué dices eso? Por la metralleta. ¿Que no era para matarlo? No, hombre. Era para devolvérsela. Me la prestó la semana pasada. Es a toda madre el tío Cagancho. Ah. Gracias por el taco. No me importa lo que tú quieras hacer. Tráiganme esa llave y acomodé el hogar. ¿Eh? Es la única manera. Con esas dos llaves cualquier superpotencia nos pagaría un liberal. ¿La mujer de negro? Mátenla. ¡Mátenla! Pero antes tráiganmela porque me voy a chingar un pollito con ella. ¡No, no, no! ¿No quieras matar? ¡No, no, no! No, no me mates. Nunca pensé sacarte del negocio. Dame otra oportunidad, ¿no? ¡La llave! Aquí la tomo a la vueltacita, está a la escondida. ¡Pues muévete! Pero ya, bueno, no, no vais a escondir. ¡Muévete! Ay, déjennas. Danos un... No, vaya desgraciado. Sácalo de esto. Es que me dan cosquillitas. ¡Es que me dan cosquillitas! ¡Es que me dan cosquillitas! ¡Ay, güey! ¡Te vamos a romper tu madre! ¡Pero! ¡Vamos a brindársela, Mator! ¡Está bien, Mator! ¡Ay, güey! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Soy tu guía, hombre! ¡Espera! ¿Dónde estás de aquí? ¿Carnal, te están poniendo tu madre? No mucho. ¡Espera! ¡No! ¡No, hijo de esa huella! ¡Chico, tía madre! ¡Bravo! Bueno, señora, y cuéntenme qué pasó. Un día... llegó a mi casa por la tarde a buscar a mi marido. Yo creí que lo pensaba matar. ¡Claro! Traté de impedirlo. Él me estrujó. Y me propuso cada cosa. Hasta que, por fin, me estrujó con violencia. Y... Señora, señora, por favor, cálmese. ¡No! Cálmese, señora. Cálmese. Y cuénteme todo con detalle. Con detalle. Como le decía, señores, me propuso cosas de las que cualquier mujer decente se avergonzaría. Yo lo rechacé. Hasta que, por fin, él, como una fiera, se abalanzó sobre mí. ¡Y me besó! ¡Y me besó así! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Me llevo al gatito para que no vea estas cosas. Bueno, señora, este... Y cuénteme, ¿qué más pasó? ¡Ah! ¡Grite! 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 ¡Más mi grito de auxilio! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Qué mortificación! ¡Cálmese, señora! ¡Cálmese! ¡Cálmese, por favor! ¡Está usted nerviosa, eh! ¡Está usted muy nerviosa! Y acuérdese que el que mal obra, se le pudre el... ¡Necutis! ¡Ay, inspector! Es que todo fue tan... pero tan... Señora, por favor, no me agarra los coyoles. ¡Pero tan... hasta que, de repente, él me agachó y me hizo así! ¡Y me jaló así! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí. No le imagino. No le imagino, sí, sí. No, no, no. No se preocupe, cálmese, cálmese. Bueno, bueno. ¿Y qué fue lo que más pasó? De repente... él agarró la blusa... ¡Y me la jaló así! Después... me subió la falda. ¿La falda? ¿Así? ¡Así! Después se me abalanzó... y me besó... hasta saciar su ni más bajo sin tiras. ¿Bueno? Sí, señor. Ahorita le hablo. Entonces... me besó. Me agarró. Me agarró. Hijo de su, qué poca. ¿No le metió la mano aquí por abajo como diciendo quién anda, eh? ¿Sí? Sí. ¿No? Ese es clásico de un volantilador. Sí. ¿Y cómo le hacía así? ¡Inspector! ¡Inspector! ¿Pero qué está usted haciendo? ¿Sabe qué, eh? Le hablan por teléfono. ¡No! ¡No! ¡No por teléfono! ¡¿Quién será ahorita a esta hora?! ¡Será un imbécil! ¡No tiene nada que hacer! Es que me estaba explicando cómo un tipo quiso... abusar de ella. Entonces me... me estaba diciendo... Yo entiendo perfectamente bien, inspector, que usted debía tomarle su declaración a la señora. ¿Pero por qué nuestro escritorio? ¡Yo que le he dado los mejores años de mi vida! ¡No seas payaso, cabo! ¡No, no, no! ¡No, mi comandante, no es para usted! Es que estoy hablando aquí con el Teniente Rosas, el chico que... ¿Cómo? ¡Sí, mi comandante! ¡Qué poca, ma... ¡No! ¡No, no, sí que está a poca distancia de aquí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos para allá! ¡Enseguida, señor! Si mis informantes me dijeron la verdad, uno de esos es Chico Damián, que me da la impresión de ser el jefe de los violadores de Papantla. Hay que tener mucho cuidado. ¡Déjenlos, inspector! ¡Déjenlos! Al que mataron creo que sí era de la banda del Chico Damián. Pero los otros dos son... ¿Qué? ¡Son de los míos! Ya tengo la información que nos llevará a la captura de los ladrones. Se trata de la mujer de negro. Un espía internacional que está en México. De seguro... ella es la responsable de este robo. ¡Tienen 24 horas para detenerla! Si no, ya saben... quedan fuera de la policía. No se preocupe, mi comandante. Ya le tenemos grandes pistas. Y muy pronto le tendremos buenas noticias. ¿Verdad? Sí, cierto. ¡Fuera! ¡Largo! No sé, señor. ¡Largo! Qué oble, inspector! ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la tranza? ¿Se arregló? ¿No se arregló? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tenemos que prepararnos para dejar la policía. ¡Chale! El comandante Lozano nos da 24 horas para resolver el caso. ¡Mangos! ¡Se queremonó la barca, al gato! ¡Se queremonó! ¡Humidida! ¿Y eso qué es? Cuando la cosa está muy pelona, hay que sentarse a meditar. ¡No me hagas trompa! ¡Suscríbete al canal! ¡Dámela! ¡Miguelito! 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 No, jefe, ¿por qué no buscamos a la mujer de negro? ¡Cuánto hice! Aún no se haya corrido, no hay muerte, no se ha tenido un buen. ¡Dale! ¿Qué dijiste? Vamos a buscarle a la mujer a un negro. No, maestro, que hay que buscar a la mujer de negro. ¡Cállate! Yo pensé que hay negro. ¡Cállate! ¿El inspector Olí? Sí, soy yo, ¿qué cosa? Me encargaron de entregarle esto. Ah, bueno. ¡No, inspector! ¡No la abra! ¿Por qué? ¿Qué tal si es una bomba y hace... ¡Bum! Tienes razón. Tengo enemigos que puede ser mi fin. Ábrela tú. No, yo no, ábrela tú. Ay, sí, ábrela tú, ábrela tú. ¡Ay, ay! Ábrela tú, ay, comadre, ábrela tú, culés. Ábrela tú. No, yo paso, no, que la abras tú. ¡Ey, ya, yo la abro! ¡Ey, ya, no vamos a... Ahí está, el otro no. Una clave. Trae yo una clave aquí, inspector. ¡Miren! S, C, R, B. Ah, no. Cuadernos, escribe. Ah, chingada, acá viene. Inspector, hay de mando la primera llave. Estaba en poder de los violadores de Papancla. Pronto le entregaré la segunda. La sombra blanca. Aquí está la llave. Vean, vean, esta es la llave. Esa sombra blanca es mi ángel de la guardia. Bueno, mañana seguiremos investigando. Por lo pronto, vamos a cenar. ¿Qué es un colecino? ¿Qué, nos va a dar pavo o algo así? No, no, cada quinchín es un mango. Bueno, el viejo, ¿eh? Mejor entrégame la otra llave, si no aquí mismo te mato. Yo no la tengo. La túna en la sombra blanca. ¡Estúpido! Levántense, cobarde. ¿No se le antojó la cubeta? ¿Ya viste a esa mujer de negro? ¡Qué rápido va en su moto! La mujer de negro, dijiste. ¿Sabes qué? Después nos vemos. Porque ahorita, el chilaquil ataca de nuevo. Hay un cuate en la colonia Que a todos les cae muy bien Sobre todo a las perorras Es chido Juan Camanei Con el chido las llamacas ¿Por qué nunca me habías traído a este lugar? No, pues no te había traído Porque ando ahorita investigando. No te puedo decir, pero... La onda es que ustedes se diviertan, mi reina. ¡Órale! Quiero bailar con tu chava. ¡Ah, chinga, chinga! Primera, no es mi chava. Es mi esposa. Pues quiero bailar con tu vieja. ¡Ay, güey! ¿Quieres bailar con mi esposa? Sí, güey. ¿Derecho? Sí. Bueno, pero nomás una pieza, ¿no, hijo? ¡Eso, vieja, eso! ¿Lo siento, verdad? Sí. Pues vamos a bailar, güey. ¿Qué pasó? ¿Encontraron a mi esposa? Ay, inspector. Pues con la novedad que no la encontramos. Y yo personalmente estuve hablando a Locatel cuatro veces. Pero pues no, no está en las listas. Pues con razón no la encuentran. ¿Por qué? Búsquenle en las pendejas. Ah, oiga, ¿qué pasó? Y este... Te tengo que informar algo. ¿Estás seguro que la mujer de negro se encuentra en ese cabaret? ¡Segurísimo! Así se lo dijo nuestro informante a mi carnal, que él sí estuvo allí en el cabaret. Bueno, bueno. Diles a todos que nos vemos en la entrada del cabaret esta noche. En la noche. Por lo pronto le entregaré la primera llave al comandante Lozano. ¡Bien, bien! Esta vez esa maildita caerá en nuestro poder. ¡Eso, eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hi! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Por favor Ya, 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 ya pasó, ya pasó, calma Tomasita, tomasita ¡Guarda eso! Hay que estar muy listos Cualquiera de estas puede ser la mujer de negro Está completamente sin gururo que aquí viene la ampona esa ¡Seguro! ¡Seguro! Aquí se quedó de ver con un cuate que le va a traer la llave que tiene el comandante ¡Va a venir! ¡Cualquiera! Puede ser el traidor Está dudando de nosotros, jefe En todo caso, el traidor podría ser el propio comandante Además, a mí no me gusta que duden de mí Mejor me voy allá afuera con el chido a cuidarme ¡Ay, sí! A mí se me hace que eres... ¿Sabes qué? Me gustas pa' mi esposa Me gustas pa' mi mujer ¿De veras? ¿Sí? Pa' que le ayudes a planchar, a lavar, a cuidar a los escuincles ¡Ja, ja, ja! Es que soy provinciano Creo que ya ligué ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Ya vamos llegando a Tokio! ¡Ya habrían ahí escrápulas! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces qué? ¿O me afloques el michote? ¿O te parto la madre con mi machete? ¿O qué le sacas al pescado el río yuki? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Que simulen y varense a bailar! ¿Van a bailar? ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! Han llegado ya señores Unos héroes de verdad Que a todos los delincuentes Los pusieron a temblar Chile y mole son sus nombres Mole y chile nada más No importa quién va primero Lo que importa es que ahí te van Chile y mole es por picosos Los malos lo saben ya Porque tanto los picaron Que no pueden caminar Nuestros héroes chile y mole Su carro es el chilaquil A todos los bandoleros Siempre se lo dejan ayer Vivan chile y mole Héroes de verdad A todos los malos Los van a enchilar ¡Ay! ¿Por qué le agarran la torta a mi vieja? Pues estoy investigando Soy policía ¡A mi viejo no le pegas pendejo! ¡Ah! ¡Ares cуетos! ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Le traigo una noticia! ¡Ya descubrí quién es el traidor! ¡Es el Papos! ¡El ayudante del comandante! ¡Tata! ¡Órale, güey! ¡Vamos! ¡Órale, güey! ¡Anda, inspector! ¡Órale, perito, súbete! ¡No, güey! ¿Qué? ¡Me duele la panza! ¡Me duele la toma! ¡Ay, siga! ¡Chile! ¡Mole! ¡Sobre! Y a la mañana siguiente Nuestros héroes Seguían sobre la vieja de negro ¡Ay, Dios mío! ¡Órale, médico, chilaquil! ¡Apúrate de volada! ¡Y le dijeron que sale la vieja de negro! ¡Alcánzala, güey! ¡Ya viste! ¡Por andar de reventado ya no tienes potencia, güey! ¡Ya, charro, charro, ya! ¡Cállense! ¡Pónganse el silenciador! ¡A esa vieja ya la seguí! ¡Y ya sé dónde tiene su garida! ¡Garida, pendejo, guarida! ¡Y para allá vamos! ¡Perdóname, hijo! ¡Sé que estoy nervioso! ¡No! ¡No! ¡Háganle, apúrate! ¡Malcánzala! ¡De amor! Lo que pasa es que en su coche se corre ¡Tan madre ni hijita! ¡Apúrale, güey! ¡Apúrale, güey! ¡Apúrale, güey! ¡Apúrale! ¡Ese es chile y mole que cuando brincan todos los malosos aquí! ¡Ay! ¡Apúrale, mujer! ¡Ahí está, está seco! Chilaquil Haz lo que quieras Sigue tu lucha infructuosa que este wey y yo Vamos a luchar por la justicia Pasajeros al tren ¡Chile! ¡No le! ¡Sombres! ¡Órale! ¡Órale! ¡A usted no! ¡Vuelve a braquel! ¡Órale! ¡Órale! Está malherido ¿Por qué no contratamos un detective privado para que la detenga? ¡Ay! ¡Ya sé a quién! ¡A Magnum! ¡A Magnum! ¡Sí! ¡A Magnum! ¡Sí! Yo no sé cómo no te mando al batallón de mujeres policiaca ¿Por qué? ¡Por pendejo! ¡Ya se muda! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No fumo. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón. 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 Y, mira, ya, por favor, condenad a jirafa, entiéndeme. Ayúdenme con el negocio. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Ay, yo empecé con su chinflandura. Ay, ya, mamá, es un esfuerzo, entiéndenos. Espejito, espejito, ¿tienes la mano bonita? Ya estamos sufriendo mucho. Ustedes sufriendo, ¿y yo qué? Yo soy la que sufro, la que lloro, la que me condeno por este viejo buey. Ah, ¿ahora buey soy yo? Sí, el buey eres tú, solamente tú, only you. Y son los tú, y nada más casán, y son los tú, y nadie más que tú. Ay, quédate con tu rumbera, madre. Viejo hijo de toda tu madre. Hijos de su qué poca. Llévame a la oficina, ahorita lo con él. ¡Un par de cobardes! ¿Dónde están, peritos? ¡No ven chingándole! ¡Ay, inspector! Me dejaron morir solo. Todo lo tengo que hacer yo. Ay, tú, caguetesano, ahorita. Lástima de mujeres de Olicia tan hermosas. Juntándose con esa bola de culo, ¿várdes? ¡Sale! ¡Nadie! ¡Nadie! Ay, ahorita me voy a hacer jaraquini. ¡Carajo! Nada más eso me faltaba que el comandante Lozano piense que nosotros vendimos la llave. ¡Ay! ¡Uh! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Por qué no le ponemos una veladora a San Cuilmas el petatero para encontrar las llaves? Ay, él es muy milagroso, ¿eh? Tienes razón, Kike. Vamos a prenderle una veladora para que nos haga el milagro. Así. ¡Demandate! ¡Quietos ahí! ¡No vuelten! ¡Camínen! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El pobre de mi niño durmió sin su pijama de blanela No se preocupe, señora Vamos a mover cielo, tierra y mar hasta encontrarlo ¿Qué podemos hacer por usted? Ay, no sé Ay, doña Rosita, cómo siento que hayan reprobado a su hijito ¿Pero cómo? ¿Qué dicen? ¿Que se va a casar su hijito? ¡Aleluya! Ay, pero mamá, por favor, ¿no ves que secuestraron al inspector? ¿Y quién es el inspector? Yo voy a investigar a Chico Damián a ver si encuentro alguna pista Miren, yo propongo que para ganar tiempo cada quien investigue por su lado Y así a ver quién lo encuentra primero ¡Chile! ¡Mole! ¡Sobres! ¡Órale, Chilaquil! Llévanos a la guarida de la mujer de Nero ¡Órale, güey, de volada! Mejor porque no agarren el metro Yo amanecí bien desvielado Es que me fui con una camioneta Chocolata Le di harta batería Y hasta me truena la reversa Mira, pinche carcacha O te arrancas O te quito el carburador Ay, sí No me agarré Que tengo la parrilla partida ¿Sabes qué, carnal? Bájate De plano Pues bájate Bájate ¡Échale ganas con el hoyo! ¡Con el túnel! ¡Apúrate! ¡Apúrate, apúrate! ¿Y usted por qué no me ayuda? Porque yo estudié para hacer el cerebro ¿Y yo? ¡Tu papetejo! ¡Pégame! Pero no me abandones ¡Apúrate! No vaya a venir la mujer de negro esa Pues sí Mi querido Chico Damián Nomás necesito que me conteste Unas preguntitas ¿Eh? No, yo no soy malo No sé si es que Yo no soy malo Soy provinciano Y luego no soy policía Apenas acabo de entrar Yo soy bueno ¿A dónde están las llaves? Ya me estás cayendo bien No, pero no sé dónde están las llaves ¿A dónde está la guarida de la mujer de negro? ¡Eso sí sé! Te digo, pero de provincia Bueno, oye, compadre ¿De provincia? ¿De provincia? ¿De provincia? ¿De qué viejo? ¿Sabes dónde están? ¿A dónde están? Están en la vieja estación del tren En una bodega Eso me hubieras dicho Pero no sabía que la vieja estación Están en una bodega No sabía Eso fue la madre Oye, sí, ya te Lo que son las cosas Ya te voy a soltar ¿Me vas a soltar? Sí Pero un chingalazo ¡Chíngalo! Ahí está Ahí está ¿La puerta de Alcalá? No mames El inspector Ese ¿Qué habla, inspector? Mi c... Mole Chile No, es al revés Mole y Chile Me siento feliz de verlos Sí, sí, igual de güey ¿Qué pasó? Ya casi terminábamos el túnel para escaparnos Sí ¿Qué tal está, carnal? A toda madre A ver ¿Verdad que me quedó a toda madre? La caja que contiene el secreto que evitará una guerra nuclear Está bajo el poder del embajador especial para desarme nuclear Oiga, inspector Pero yo tengo entendido que esa casa está vigilada a las 24 horas, ¿no? Sí Pero nadie nos garantiza que esa mujer de negro no entre a la casa Y con las llaves robe el contenido de la caja Y entonces, sí Adiós, mundo Y si le ponemos una trampa ¡No! ¡No! ¡Soy un chico! ¡No voy a huir! ¡Ay! 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 ¡Lle! ¡Lle! ¡Ay! ¿Yora? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí? ¡Hijo! ¡No ya hagas caso, inspector! Mire, lo que yo pienso que debemos hacer ¿Por qué no le dice usted al embajador Que organice en su casa una fiesta de disfraces Y así segurito que la mujer de negro se va a querer colar ahí? Eso yo lo había pensado ¿Y si lo había pensado, por qué no nos lo dijo? Porque no se me dio la gana Sería conveniente que solo usted controlara las invitaciones Porque así seguramente la mujer de negro va a querer obtener una Y cuando lo haga, pues ahí mero la vamos a agarrar Sí, claro Hoy mismo hablaré con el embajador Y en esta misma semana Caerá en nuestro poder ¡Ay! No entiendo por qué no me sacaron de la cárcel ¡No lo perdí! Tenemos que recuperar esas llaves lo más pronto que se pueda Y en cuanto las tengamos en nuestro poder Acabaremos con nuestros enemigos Sobre todo con ese pinche Pérez Que me soltó ¿Por qué quieres acabar con él si te soltó? Porque me soltó un madrazo y me fue por la ventana También acabaremos Con chile y con molle Serán la furia Del chico de mí ¡Chile! ¡Mole! ¡Sabe! ¡No, no, no nos vamos a poner en la madre! ¡No, no nos vamos a poner en la madre! Les vamos a poner en la madre Pues ya estábamos jugando a toda madre ¿Va derecho, güeyes? ¿Va derecho? ¡Va derecho! Pues vamos a vendernos una copa ¡Órale! ¡Uno con uno! ¡Uno con uno! ¡Órale! A mí me gusta ese pinche negro ¡Órale! Tú con él se puede llorar ¡Órale! ¡Órale! ¿Está tomado? ¡Órale! 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 No, no, espérate Tú ya pasaste ¡Ahora sí te vi! ¡Hinche chile! ¡Órale! ¡No! 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 ¡Chile! ¡Mole! ¡Qué chingas nos pusieron! Mandius, aquí te buscan. ¡Shh! ¡Señora! ¿Cómo estás? Inspector, este es el hombre. ¿De qué? Tengo dos semanas buscándolo para que me responda por los daños de mi casa. ¡Ay, señores! Pérez, o arreglas tu bronca o te... dentro. ¡Ah, sí! Ahorita lo arreglo. ¡Malentendido! ¡Ay, señores! ¿Me permite hablar con usted tantito? ¡Sí! ¿Quieres chicle? No, no quiero chicle. Bueno, ahorita lo arreglamos, ¿eh? Pase, pase, por favor. Ahorita platico con ella. Un segundito, ahorita. Ahí vamos. Está borracha. Es chilanga. Es chilanga. Cuéntame. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Pero cómo olvidarlo, mi amor. Ay, no me hagas ahí atrás del oído. No me hagas así. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Eso duro. ¿Cuál es eso? Eso duro. Ay, güey. ¡Ah! ¡Ah! Eso duro. Sí. No, pues esta es una invitación para una fiesta de disfraces que va a haber. ¿Ah, sí? Si quieres te invito. Yo puedo entrar, soy de los organizadores. Ay, manita, ese platillo que te digo se llama chorizón con furia. Buenísimo, ¿eh? Ay, y dame la receta. Cómo no, mira. Compras un kilo de chorizo. Después le vas a picar chile ancho, chile verde y chile morrón. Lo revuelves todo y lo sirves. ¿Y la furia? Al otro día, querida. Al otro día. ¿Bailamos, nena? ¡Ah! ¿Qué le pasa, inspector? Perdón, pasita, es que... Está loco. ¡Ah! 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 ¡No! ¿Se siente a gusto en la fiesta? Para mí ha sido un placer estar en su fiesta, señor embajador. Eh, con permiso, me voy a refrescar tantito. Sí, es propio. Qué chica más agradable. Sí, bastante, muy buena. Y... Señor embajador, no la veo por aquí. Eh, por ahí, por ahí. Por aquí, por acá. Sí, claro. Voy a buscarla. Está padrísima la fiesta, ¿no? ¡Está muy buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué quieres aquí tú? ¡Ay! ¡Estoy enojadísimo contigo! Permíteme... ¿Qué? Mucho baile con la conejita. Y conmigo no has bailado ni otra sola pieza. ¡Ay! No se preocupe, señor embajador. Tengo todas las salidas cubiertas por dos de mis mejores agentes. ¿Qué digo dos de mis mejores agentes? ¡Mis héroes! Chile y mole. Claro que todo esto lo hago para cuidar la caja de seguridad. Espero que por el bien de la humanidad la mujer de negro no se salga con la suya, ¿eh? Fíjese que una vez esa mujer en Londres acabó con toda la policía. ¿Qué le pasa, inspector? ¿Inspector? ¡Inspector! ¡Ella es un ojo a la caja, cabrón! ¡Muy! ¡Chilatil! ¡Aquí está hablando Chile! ¿Cómo están las cosas allá afuera? ¡Cámara! ¡Acá todo marcha sobre ruedas! ¡Sí, hijo! ¡Es que... ¡Yo voy a echar un sueñito, carnal! ¡Han llegado ya señores! Unos héroes de verdad Que a todos los delincuentes Los pusieron a temblar Chile y mole son sus nombres Mole y chile nada más No importa quién va primero Lo que importa es que ahí te van Chile y mole es por picosos Los malos lo saben ya Porque tanto los picaron Que no pueden caminar Nuestros héroes, Chile y mole Su carro es el chilaquil A los bandoleros Siempre se lo dejan ir Vivan Chile y mole Héroes de verdad A todos los malos Los van a enchilar Todos los villanos Pónganse a temblar Llegó Chile y mole Los van a picar ¡Eh! ¡Ay, que me pica el Chile! ¡Eh! 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 Hay un inspector tan bruto Que todo le sale mal Persiguiendo a los... ¡Eh! ¿A que no puedes comer solón? ¡Eh! También tenemos que hablarle Del que ayuda al inspector Aunque mucho no lo ayuda Porque el pobre es Lirilón Violadores de Papantla Una banda de maldad Son los peores malhechores Su jefe chico Damián El chico Damián El chico Damián Se presta No presta mal Siempre que se hagan No presta mal ¡Ay, güey! La caga Ya me la chingaron ¿Vается? que no Black Los van a descubrar O para mecan Sus tan revolucion La vieja de negro Se robó la caja ¡Rasa ya! Vamos ¡Ajá! ¡Ajá! Agárrala, 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 desgraciada, desgraciada, eres igual que todas las mujeres, entre más bellas, más traicioneras y veleidosas, pero ya nos veremos en otra película, donde yo soy el actor principal y ganaré. Máscara, máscara, quítale la maraca, quítale la masa, no se dejen, espérate, ahí, ahí, ahí va allá, agárrala, agárrala, ahí va allá, agárrala, agárrala. Súltenme, ¡súltenme! Godínez, Rubio, llévense a la mujer de negro. ¡Llévensela! ¡Suéltala! ¡Se la lleven! ¡Vamos! ¡Llévensela! ¡Llévensela! ¡Sombra blanca! Déjame conocer tu identidad. ¡Ay, güey! ¡Es mi carnal! ¡Es mi car... carnal! Pues es que yo no soy chilango. Bueno, y a todo esto, ¿qué contiene la caja? Sí, ¿qué es lo que contiene, señor embajador? La paz del mundo. ¡Ay, mira, eh! ¡Chile! ¡Mole! ¡Sobres! ¡No, güeyes! ¡Abra la caja! Encaja, encaja. Ahora, sácala, llame. Cuidado, ¿eh? ¡Van llegando ya, señores! ¡Unos héroes de verdad! ¡Que a todos los delincuentes! ¡Los pusieron a temblar! ¡Chile y mole son sus nombres! ¡Mole y chile nada más! ¡No importa quién va primero! ¡Lo que importa es que ahí te van! ¡Chile y mole es por picosos! ¡Los malos lo saben ya! ¡Por qué tanto los pijaros! ¡Que no pueden caminar! ¡Nuestro es héroe, chile y mole! ¡El carro es el chilaquil! ¡A todos los bandoleros! ¡Siempre se lo dejan él! ¡Vivan chile y mole! ¡Héroes de verdad! ¡A todos los malos! ¡Los van a enchilar! ¡Todos los villanos! ¡Pónganse a temblar! ¡Llegó chile y mole! ¡Los van a picar! ¡Eh! ¡Ay, que me pica el chile! ¡No! ¡Eh, eh! Hay un inspector tan bruto que todo le sale mal persiguiendo a los bandidos siempre al suelo va a parar